¡Chao, chao! Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Viven como se ponen Quiero nada y morren Ahora lo que yo siento Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Viven como se ponen Tu piel dorada y morren Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Viven como se ponen Tu piel dorada y morren Mi bolita, cosita linda Con ese cuerpo Es que tú te vestidas Cuando te miras Tú me vuelves lento Quiero probarte Un poquito a poco ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Te voy a sentir qué me digas De ella Esa es la realidad Los ojos resecas con parte de quiesa Difícil te olvidas Escúchame, mami, mi nada, oigo que te quiero y no lo decís. Escúchame, cosa bella, lo que yo siento por ti. ¿Cómo dice? Oye, mami, tú sabes que la voz sin tío tiene sentido. Por eso te digo que vuelvas. Y simplemente quiero decirte que... ¡Lete mal,ete mal,ete mal! ¡Ae, ae, ee, oh, oh, e, oh, e, la, 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 ae, ae, ee, oh, oe, o, e. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver como se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver como se pone tu piel dorada y morena. Chic, Chic, Chic. Tocita loca, tocita linda, con ese cuerpo es que tú tenés tira, cuando caminas tú me vuelves loco, que no comiencen poquito a poco. ¡Vamos, vamos! ¡Y ella! ¡Oye, sí! ¡Todo el cumple de Brick! Escúchame, mami linda, oigo lo que te quiero y lo decir. Escúchame, cosa bella, lo que yo siento por ti. Quiero radio un beso, oe, 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 y ver cómo se pone, oe, oe. Quiero radio un beso, oe, oe, oe. Y me comiencen como, entre hombres y mujeres. ¡Sí, yo! Juanita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú tenés tira, cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte un poquito a poco. ¡Dale, manche! ¡Méndez de Rico, ya tú sabes! ¡Méndez de Rico, ya tú sabes! ¡Méndez de Rico, FM radio! ¡Cheer! ¡Méndez de Rico, Escorpio! ¡Thank you so much!